Otro honrón del cubano Miguel Vargas. Otra victoria de Los Ángeles Doyers. Los Doyers que siguen al frente del oeste de la Liga Nacional. Miguel Vargas, que por segundo juego consecutivo conecta cuadrangular, llegó a cuatro. También conectaron honrones en la victoria de los Doyers. Freddy Freeman y Willie Smith en el mismo episodio, Back to Back. Eso fue en el segundo capítulo. Vamos a ver aquí los honrones de Freddy Freeman, de Willie Smith y el cuarto de Miguel Vargas en la campaña. Los Doyers de Los Ángeles derrotaron ocho carreras a una a los cerveceros de Milwaukee. ¿Cuánto está bateando Miguel Vargas? Póngase cómodo que así arrancamos en YouTube y en Facebook. Aquí, en el Café Deportivo de Beto. Por segundo juego consecutivo, el hijo de Lázaro Vargas, el muchacho de 23 años, el que juega en los Doyers de Los Ángeles, conectó honrón. Últimamente ha sacado un poder desconocido, porque él tenía un honrón el año pasado, en lo poco que vio acción en Grandes Ligas. La sacó del parque contra los Cardenales del San Luis. Este año, hace unos días solamente, también se la sacó a los Cardenales del San Luis. Llevaba dos honrones en sus dos primeras temporadas en Grandes Ligas contra los Cardenales del San Luis. Pero en los últimos días se han conectado varios parangulares. Ayer la votó contra el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Y hoy la acaba de votar contra los cerveceros de Milwaukee. Ese cuarto honrón de Miguel Vargas lo vamos a ver aquí. ¿Cuánto batió el cubano en la victoria de ocho carreras a una? Agradecidos por todos los que van pasando la voz, contándole a sus amigos y los que siguen el café de Beto en YouTube y en Facebook. Y no es el café de Beto así solamente, el café deportivo de Beto en YouTube y en Facebook. Pero el juego iba en el cuarto capítulo, cero a cero. Vino el señor Freddy Freeman y ahí enviaba de fiesta la pelota. ¡Honronazo de Freddy! ¡Sí, señor! Para Freddy Freeman, en la temporada, fue el honron número seis. Ahí estaba el honron. Freddy Freeman, un hombre que no tiene momentos malos. Ya vamos a ver lo que hizo Will Smith, porque también la sacó. Después del honron de Freddy Freeman, porque fueron back to back. Vino Will Smith y la sacó del parque. Aquí vamos a ver el honron de Will Smith, su sexto, y el cuarto de Miguel Vargas. Pero quiero que vean cuánto está bateando Miguelito a esta hora. Y solamente a esta hora, el chico de 23 años. Ahí está. Muchísimas gracias, señor director. Miguel Vargas sacando el poder. Por eso es que siempre el padre decía, ¿tiene más poder que yo? Sí, Lázaro Vargas siempre lo decía. Está bateando 219 de promedio con cuatro honrones, 19 remolcadas, dos bases robadas y su OPS lo ha aumentado a 769. En 114 turnos al bate, ha conectado 25 hits. Y ahí están los cuatro honrones de Miguel Vargas. Pero en ese capítulo que les comentaba, ya Freddy Freeman lo había votado. Cuarto episodio. Ganaban los doyos una carrera por cero. Y vino Will Smith también con su sexto honron. Ahí Will Smith enviaba de fiesta a la pelota. Qué momento ese para los doyos de Los Ángeles poniendo el pizarrón dos carreras por cero. Después el equipo de Milwaukee hizo una en la parte baja del cuarto. Los doyos hicieron dos más en el quinto. Ganaban cuatro carreras a una. Pero en el sexto con un racimo de cuatro vino Miguel Vargas, que la había votado en el juego anterior. Y vino con un corredor en circulación. Y ahí el hijo de Lázaro enviaba de fiesta a la pelota. Se va, se va, se va. Se fue de fiesta. Al final, ahí está. Gracias, señor director. Los doyos ocho carreras con nueve imparables sin error. El señor Milwaukee, que conectó cinco imparables, una carrera al campo con una pifia. Y ahí está lo que batió el equipo de los doyos, eh. Mírenlo todo ahí. Freddy Freeman de 5-2 con tres impulsadas. Con ese honrón que vimos. Por ejemplo, Ockman, el novato de 4-2. Miguel Rojas, el venezolano de 4-2. No tuvo un par de carreras. Y Miguel Vargas de 5-1, pero que uno. Ese honrón, con dos carreras impulsadas, está batiando 219. Y así, y así se encuentra el equipo de los doyos a esta hora. Comandando el oeste de la liga nacional, con una ventaja sobre Arizona, sobre San Diego, sobre los gigantes de San Francisco. Sobre los Rockies de Colorado. La tabla de exposiciones. ¿Qué les parece lo de Miguelito? Miguelito viene levantando. ¿Y de qué manera? Suscríbase al canal. Siga la página. Sí, el café deportivo de Beto. ¿Qué les parece lo de los doyos? Y lo de Miguel Vargas. Está caliente. Está encendido. El hijo de Lázaro, eh. Para hablar de deportes, hay que ver deportes. No le queda otra hora. Los voy a leer a todos. Los voy a atender a todos. Y a las 5 de la tarde, 5 de la tarde, hora del este, los estaré esperando. Junto con Luis Quiñones, en nuestro programa de costa a costa para todos los Estados Unidos, que se llama Desde el Diamante. En TUDN Radio, por ejemplo, en Miami es en la 1140M. Mi consejo es que ahora mismo agarre su teléfono inteligente, agárrelo, va en la aplicación que es gratis, a Euphoria. Euphoria, porque muchos días, como en el de hoy, normalmente estamos en TUDN Radio, pero hoy, la primera mitad del programa vamos a estar en TUDN Extra. Así luce, porque hay Champions League. Cuando no estamos en TUDN Radio, estamos en TUDN Extra. Pero lo más importante es que baje ahora mismo la aplicación Euphoria a su teléfono inteligente. Búscanos en TUDN Extra. Hoy, a las 5, y ahí estaremos ampliando esta y muchas otras noticias. De costa a costa, para todos los Estados Unidos, nada, que estamos pegados. Para hablar de deportes hay que ver deportes. No le queda otra. Te esperamos a las 5, en Desde el Diamante, en TUDN Radio. La primera media hora, recuerden, en TUDN Extra. medicinas 확 y obviamente no se salió. le que bajan es la misma ¿Qué pasa? ¡Chau! cleanup y no sucesivamente el de las hermanas. Gracias. Gracias.